Con la actual contingencia por COVID-19, restauranteros se vieron en la necesidad de implementar la medida solo para llevar, y con ello, el aumento de plástico y unicel. Efectivamente, el uso de plástico, el uso de todo lo que son desechables, lo que es malísimo son, por ejemplo, todos los desechables que están hechos de unicel, bueno, pues son malisísimos para el medio ambiente. Son materiales que muy difícilmente llegan a degradarse, son materiales que permanecen en el medio ambiente durante décadas. De acuerdo con expertos, el unicel tarda en degradarse cerca de 500 años, las bolsas de plástico fabricadas con poliestireno alrededor de 150, las botellas de plástico hasta mil años y vasos de plástico 50 años. Debido a su largo tiempo de degradación, provoca múltiples daños en los ecosistemas, por ejemplo, en las especies marinas, ya que es uno de los principales contaminantes del medio ambiente. Y aunque existen materiales biodegradables, afirman son más costosos. Hay recipientes que son biodegradables, pero claro, estamos en una situación tan lamentable económicamente hablando que, bueno, pues muy pocos, seguramente nadie va a invertir en este tipo de recipientes que pueden ser menos dañinos para nuestro medio ambiente. Ante el impacto ambiental que los desechables provocan, lo mejor, según los poblanos, es llevar su propio traste de alimentos. Ah, bueno, cuando yo voy a comprar al centro, en ocasiones mi comida y llevo mi desechable, y de ahí las personas se ahorran dos platos, la bolsa, la cuchara, y bueno, yo he tenido la cultura de poder llevar así para que no contaminemos tanto a nuestro ambiente. Con imágenes de Diego Nava, Devani Granados, Azteca Noticias.